¿Qué es la Mesa de Trabajo? De San Antonio, de Casablanca, de las comunas de Casablanca, etc. Queremos en todo caso constituirla aquí porque nos parece que en Petorca es donde los efectos de la sequía han sido más duros y donde además, a mi modo de ver, existe una potencialidad muy importante de poder aumentar la capacidad productiva de la región y por lo tanto su actividad económica, la generación de empleo, etc. Si logramos resolver el problema de la falta de recursos hídricos, que como todos ustedes saben es un problema que se nos va a presentar periódicamente en el futuro y que por lo tanto tenemos que tomar medidas de fondo. Más allá de poder llevar a cabo el programa que hay de inversiones que están contemplados en el plan de sequía. Y por eso hemos escogido Petorca porque nos parece también que el gobierno regional tiene que dar muestra de que es un gobierno que está preocupado de todas las provincias, de todas las comunas de la región y como una manera también de demostrar que el centralismo hay que combatirlo también al interior de las propias regiones. Y esas son las dos señales que hemos querido dar en este encuentro que hemos desarrollado aquí en Petorca. Gracias. 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 Gracias.